¡Fuerte, la maya! ¡Fuerte, la maya! ¡Cuando digan fuerte, el aplauso, dan un aplauso! ¡Cuando digan fuerte, los aplausos, dan un aplauso! ¡Fuerte, la maya! ¡Fuerte, la maya! ¡Fuerte, la maya! dale dale superman superman vamos con nuestra vida está aquí está en esta ropa jajaja ah pero que esas si se las pudo para aposar ¡quí está en la mano! ¿Viene con contra si o no? ¿Eso es el robo? ¡Sí hombre! ¡es el robo esta rayando peor! en el área y por qué me gusta dejar un tipo ahora para